Nuestra administración se ha caracterizado por llevar a cabo un diálogo amplio con toda la comunidad universitaria. En el 2018 acompañamos la movilización, realizamos un diálogo muy importante para el retorno a la actividad académica. En 2019 también tuvimos una mesa de diálogo que fue muy importante para la construcción del plan de desarrollo institucional. En el 2020 también dialogamos para trabajar los temas sobre la pandemia, sobre el tema del presupuesto de la universidad orientado a atender la pandemia, sobre el tema de conectividad, grandes académicas. En este año nuevamente invitamos a los estudiantes que se encuentran en la universidad para hacer un diálogo. Desde el inicio mismo de la toma, la Universidad Pedagógica Nacional, a través de diferentes instancias, destacándose el programa de convivencia de la Subdirección de Bienestar Universitario, ha buscado la construcción de procesos de articulación, diálogo y negociación con los estudiantes miembros de la juntanza, quienes fueron convocados el 26 de septiembre por el rector de la universidad a una reunión virtual el 28 del mismo mes, a la cual asistieron los decanos de las facultades, la Subdirección de Bienestar Universitario y el rector de la universidad. La juntanza no se hizo presente. En una reunión que se convocó a los estudiantes que han hecho una manifestación, una toma, en la extracción de la calle 72, desde el momento en que inició la toma se venía haciendo un diálogo con ellos a partir del grupo de convivencia y la Subdirección de Bienestar y también tengo entendido que los decanos se han encontrado con ellos para escucharlos. La idea era hoy poder hacer un tema presencial, pero pues no por dificultades de salud no es posible, pero también era importante tener un acercamiento virtual para poder, digamos, ir construyendo un escenario de confianzas entre la administración y ellos. Varios de los puntos que han planteado se han venido, digamos, atendiendo, subsanando y pues en relación con el tema de la presencialidad, que es el punto como central que ellos han hecho alusión del regreso, pues también la universidad ha venido trabajando alrededor de eso bastante. Hemos trabajado como una propuesta de agenda, con unos puntos de discusión, con la tentativa de llegar a algunos acuerdos, pero pues no, los estudiantes se les envió la invitación y no se presentan en el espacio. Esperamos poder seguir abriendo muchos espacios de diálogo con toda la comunidad, con los estudiantes, trabajadores, profesores y funcionarios. Un diálogo que sea respetuoso, propositivo y contundente para buscar entre todos unirnos en defensa de la universidad pedagógica y en defensa de la universidad pública. Gracias.